La rehabilitación de dos pozos asegurarán el abasto de agua para más de 30 mil naucalpenses durante esta contingencia sanitaria. Toda la gente en casa, la demanda de agua se incrementa, es decir, vamos a necesitar agua, vamos a necesitar llevar más agua a las diferentes comunidades de nuestro municipio por la emergencia sanitaria. Por eso, la inversión de 11,5 millones de pesos que realizamos para la perforación de este nuevo pozo en el que nos encontramos y la rehabilitación del tanque fue una gran y oportuna decisión. En el tanque Olimpia, las fugas y reducciones en el sistema Kutzamala provocaban escasez del vital líquido. Ahora, con la incorporación de sistemas eléctricos y de telemetría, permitirán mayor flujo del agua y un monitoro constante de su cauce. Perforamos este pozo a 300 metros y hoy mismo tenemos un gasto de 30 litros por segundo, el cual va directamente a nuestro tanque para que mantenga niveles. Igual que los pozos que hemos rehabilitado, este se hizo una construcción nueva, se hizo toda la parte eléctrica, toda la parte de controles y además está también ya con la telemetría para nosotros poderlo estar monitoreando desde la oficina. En el pozo aéreo es ubicado en Ciudad Satélite, que dejó de operar por dos años. Con la ampliación de tuberías, el suministro podrá llegar ahora a las partes altas del municipio. Lo que hicimos fue sumarlo a una batería de pozos en Ciudad Satélite y obviamente hicimos los trabajos de rehabilitación, prácticamente reconstrucción del mismo, se volvió a colocar el sistema eléctrico, se puso el sistema de telemetría que es remoto, se puso la estación de exploración, en cuanto a la que hace a la tubería, se cambió la bomba, es una bomba más eficiente, más silenciosa, tenemos un nuevo medidor también y bueno, la buena noticia es que hace dos años que se cerró daba 30 litros por segundo, nosotros esperábamos que diera 40 litros por segundo y ahora tenemos 55 litros por segundo, lo que quiere decir que tenemos más y mejor agua para todos. La presidenta municipal Patricia Durán exhortó a los naucalpenses a no desperdiciar el agua durante esta contingencia y así asegurar el abasto a futuras generaciones. Antena 125